El analista Francisco Samper afirma que aunque el gobierno no ha aplicado las medidas que la población se quede en sus hogares para evitar el contagio del COVID-19, los nicaragüenses lo están haciendo como una manera de prevención. Mucha gente ya está guardando la cuarentena pero desafortunadamente veo que todavía otro sector no lo está haciendo, entonces es importante que la gente se guarde en casa, pase las trancas en su casa y que solo vaya a salir una persona si y solo si sea necesario, eso es vital. Lo otro es que llamo a los padres de familia a que ya no sigan enviando a sus niños al colegio, a los colegios de primaria, a los colegios de secundaria, así mismo también es importante que se tome algunas otras medidas adicionales. ¿Cuáles son estas medidas adicionales? En vista que la pobreza de la gente es necesario que haya una moratoria en el pago de los servicios básicos, agua, luz, cable, para que pueda utilizar esos recursos para compra de víveres y para compra de medicina. Finalmente creo que es vital que el gobierno, que este gobierno que ha sido irresponsable en el manejo, haga una reforma presupuestaria de inmediata, que inmediatamente reasigne el 10% del gasto, o sea que estamos hablando si son 80 mil millones de Córdoba el gasto, puede haber inmediatamente una reasignación del 10%, o sea 8 mil millones, estamos hablando de más de 200 millones de dólares. Samper criticó el silencio que guardan las autoridades ante la situación. El gobierno no informa nada, no dice nada, si nosotros revisamos el comportamiento de cómo se contagia a las personas a nivel del mundo, el contagio es mayor, entonces por eso es que la gente puede especular, puede decir cualquier otro tipo de información porque el gobierno no informa nada, y además hay algunas fuentes creíbles que dicen que la gente que está infectada lo tratan como nada más neumonía. Según las autoridades afirman que en los casos que han dado seguimiento cuidadoso por el COVID-19 serán dados de alta en las próximas horas. Noticias 12, Darlene Tellez.